La toma de decisiones participativa y plural que promueva la deliberación es indispensable en la formulación de las leyes, pero no es suficiente. Se requiere además de la toma de decisiones soportadas por la mejor ciencia posible. No hacerlo es una falta grave y además no es moral. Por ello propongo que busquemos todas las autoridades morales, todos los conocedores en la materia que puedan apoyarnos para que con su experiencia entreguemos buenos resultados a este país. Y las invito entonces a que trabajemos de forma conjunta. Ningún sector ni ninguna disciplina por sí solo va a poder ni asumir los retos ni presentar las soluciones ni en lo privado, ni en lo individual, ni en lo público. Si no trabajamos como una gran unidad para esta nación. Trabajemos en conjunto, colaboremos por el bien común, por la casa de todos, es este plan. Y con esto damos por clausurada esta instalación de la comisión. Muchísimas gracias a todos y a todas.